Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy lunes, día 10 de junio del año 2024, comenzamos la semana y les traemos las noticias de actualidad de nuestro municipio. Comenzamos. ¡Suscríbete al canal! El pasado viernes las fiestas patronales de San Antonio del Chico arrancaron con el pregón de Adelhei Viera Sosa Adi, alemana de nacimiento y Canaria de corazón, que ejerció durante 27 años como enfermera en los consultorios y también los centros de salud del municipio. La del viernes fue una velada de lo más especial para los moganeros y moganeras y no solo por el comienzo de la fiesta, sino también por el enclave donde tuvieron lugar los actos, el Parque Nicolás Quesada. La alcaldesa de Mogán, Honalia Bueno, fue la primera en tomar la palabra, haciendo referencia a lo especial que es el mes de junio para todos los moganeros. Bueno, agradeció a las personas presentes y también a las que siguieron el acto en directo en la televisión local y también a la pregonera de estos festejos por aceptar el encargo. De Adi resaltó su cercanía y su gran integración con la actividad del municipio, recordando que a pesar de vivir en otro municipio, todavía se desplaza dos veces por semana a las clases de actividad física para mayores que se imparten en el complejo deportivo Valle de Mogán, o que continúe participando también en eventos tan destacados. La enfermera recordó con cariño vivencias y anécdotas ligadas a su trabajo e idiosincrasia del municipio de Mogán, pero también fue sorprendida con un vídeo en el que vecinos y vecinas le dedicaron unas bonitas palabras y compartieron recuerdos de su relación con ella. Gracias, Mogán, por hacerme sentir siempre como en casa, por acogerme, quererme y hoy darme la oportunidad de abrir estos festejos tan importantes para los moganeros y moganeras. ¡Viva San Antonio! Y acto seguido, tras la finalización del pregón, tuvo lugar el decimotercer festival Juan José Rodríguez Sánchez, también en el Parque Nicolás Quesada, con la participación de tres agrupaciones folclóricas. Tras el pregón dio comienzo, en el mismo Parque Nicolás Quesada, la decimotercera edición del Memorial Juan José Rodríguez Sánchez, organizado por la Agrupación Folclórica y Cultural en Mogán, junto al Ayuntamiento de Mogán. El enclave vestido de fiesta, al igual que el resto del pueblo recibió en su escenario, ha vinido la del Norte encargada de dirigir el festival, ya más que consolidado en la programación de estos festejos. Los primeros en calentar la noche fueron los anfitriones, los integrantes de la Asociación Folclórica y Cultural El Mocán. Más de una treintena de músicos y bailarines de danza tradicional llevaron nuevamente el folclore al Parque Nicolás Quesada, que tanto lo había echado en falta. A continuación, fueron la Agrupación Folclórica La Sabinosa, procedente del Hierro, y la Agrupación Folclórica Dunas de Corralejo de Fuerteventura, las encargadas de llenar el parque de folclore de sus respectivas islas, creando un ambiente festivo que levantó aplausos en el casco histórico del municipio. El festival, de algo más de dos horas de duración, dejó claro un año más su fervor por el folclore, reconociendo a todas las agrupaciones participantes con una placa conmemorativa de manos de la alcaldesa Onalia Bueno. Y el sábado 8 de junio llegó uno de los días más esperados en estas fiestas en honor a San Antonio del Chico. Les hablo de esa romería ofrenda en la que participaron en torno a 5.000 personas. Tradición canaria, fervor y muchas fiestas han dado cita este sábado 8 de junio en el casco histórico de Mogán para celebrar la romería ofrenda de San Antonio del Chico, en la que han participado en torno a 5.000 personas de todos los puntos de la isla y también del archipiélago 15 Carreta de los colectivos, lucieron pintorescos motivos diseñados por los propios vecinos y vecinas y llevaron hasta el parque Nicolás Quesada las generosas ofrendas en la que, por supuesto, primaron los productos de la tierra cosechados en Mogán, otros no perecederos y, como se mencionó, frutos del mar caturados por los pescadores del municipio. La música y el baile acompañó a cada una de las carretas durante el recorrido, pero también durante la ofrenda en el propio parque. Cuando el reloj se acercó la medianoche, la entrega de ofrenda finalizó y nuevamente la asociación folclórica La Sabinosa acompañó al santo patrón hasta la iglesia donde los romeros y romeras entonaron el canto de los pajaritos. Llevaremos como 45 años con lo que son carretas, entre 45 y 46 años. Esto se creó, cuando no había historia de romerías, prácticamente muy poco por el sur, lo que se creó de la nada, mira lo que se ha conseguido, el acto más importante de la fiesta prácticamente, donde participa desde el mayor hasta el pequeño, familias enteras, familias enteras es el acto más social que tiene la fiesta, no solamente en la calle, después es compartir en las carretas, el estar, el ambiente, ves a todo el mundo bien ataviado, la gente se preocupa por la vestimenta. Pasamos ahora a conocer la previsión del tiempo para la jornada de mañana martes y comenzamos con la previsión del archipiélago canario con predominio de cielos nubosos en la isla de Lanzarote y Fuerteventura, en la zona de mañana y también al norte de las islas de mayor relieve. Vemos esa presencia de nubosidad, sobre todo en la provincia occidental, en la jornada de mañana, una nubosidad que puede traer lluvias dispersas y ocasionales, sobre todo en la madrugada. Sin embargo, con la llegada del mediodía y la tarde, los cielos tenderán a despejarse en el resto de zona, como pueden ver, como en el sur de Gran Canaria, tendremos cielos despejados en la jornada de mañana. En cuanto a las temperaturas, serán prácticamente como en la jornada de hoy y el viento será de componente norte, tanto en la isla de Lanzarote y Fuerteventura y en el resto de islas será de componente nordeste. Hablamos de un viento moderado en la jornada de mañana. En cuanto a la isla de Gran Canaria, pueden ver esa presencia de nubosidad, sobre todo en la vertiente norte de la isla de Gran Canaria, a primeras horas del día, con esa probabilidad de algunos chubascos débiles y ocasionales a primeras horas del día, en cuanto a la madrugada. Sin embargo, en horas centrales tenderán a despejarse los cielos. En el resto de zonas, como pueden ver, sobre todo en la vertiente oeste de la isla, tendremos cielos prácticamente despejados, algunas nubes de evolución, sobre todo en zonas de interior de la vertiente sur. Las temperaturas en la zona de mañana, prácticamente como en la jornada de hoy, y en cuanto a los vientos, serán de componente nordeste, un viento moderado, siendo quizás más intenso en la costa este y oeste de la isla. Y en cuanto al municipio de Mogán, en el día de mañana martes tendremos, como pueden ver, prácticamente cielos totalmente despejados. Las temperaturas oscilarán en torno a 27 grados de máxima y 18 de mínima. Y antes de finalizar los servicios informativos de RTVE Mogán, queremos informarles que este próximo jueves, día 13 de junio, de San Antonio del Chico, RTVE Mogán, retransmitirá en directo un año más desde la iglesia de San Antonio del Chico, en Mogán Pueblo, la Eucaristía y también el canto de los pajaritos. Ya lo saben, pueden seguirlo en directo aquí en RTVE Mogán. Y a todos ustedes, muchas gracias por seguirnos un día más. Nosotros volvemos mañana a la misma hora con más información. Disfruten de lo que quede de día y sean felices.